Miren, Katy está dormida y necesitamos despertarla. A la cuenta de tres, todos vamos a decir ¡Despierta, Katy! ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡Despierta, Katy! ¡Hey! Oye, Katy, ¿qué estás haciendo? Soñé que era un mono y que estaba haciendo un baile como este. У, a, 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 u, a, a, a. Bueno, ahora todos hagamos el chango. U, u, a, a, u, a, a, u, u, a, a, u, u, a, a, u, u. Todos juntos hagamos la danza del changuito. Haz como el chango. Como el chango. El chango, el chango. Así es, haz como el elefante, como el elefante, el elefante, así es. Saltemos adelante y atrás, saltemos adelante y atrás, así es. Haz como el tigre, como el tigre, el tigre, así es. Saltemos adelante y atrás, saltemos adelante y atrás, saltemos adelante y atrás, así es. Haz como el chango, como el chango, el elefante, el tigre, el tigre.